Hola, a la grava, vámonos. Bueno, esta es la segunda sesión. Habíamos conseguido varias llaves, varias cositas interesantes. Habíamos conseguido varias cositas que no me acuerdo ni el inventario. Como mola, eh. Que coño a quien toca. Que bárbaro. Teníamos dos balas, el cuchillo, el cuchillo. Vale, y espérate. Y ahora que tengo que hacer con mi vida. Ya no me acuerdo. Tenemos que estar en la cama. Teníamos que coger el ungüento. Si, vamos a coger el ungüento. Ahora que lo veo. Vamos a coger el ungüento. Uff. El ungüento está por aquí, ¿no? Ahí está. Coge el ungüento. Yes. Vamos a mezclarlo rápidamente. Lo combinamos con las vendas. Y tenemos unas vendas estupendas. Manchadas estupendas. Y el mechero, por ahora, no lo necesito, ¿no? Que más me dejé por aquí. Este juego, por lo que el otro día estuve viendo, ha estado siete años en desarrollo. Siete años. Entre... Creo que fue un crowdfunding, no. Un starter. Creo que fue un key starter. Y... Bueno, pues lo han sacado, finalmente, creo que al principio de este año, ¿no? Al año pasado, no sé. Vale, no, no. Eso que sí, hoy. Ya no me acuerdo. Fíjate, hace ya solamente dos días que jugamos a esto. Y no me acuerdo. A ver, por aquí había balas o algo, ya lo cogí, ¿no? ¿Dónde había balas? Abajo. Tiene que haber balas. No tenemos ninguna llave. Esto está abierto, ¿no? Esto irá para ir por encima de... de la biblioteca. Vamos, Alicia. Qué ruido, Alicia. Hombre, gráficamente, pues es competente. Es muy chulo. Yo tampoco pido tantísimo realismo ni... ni nada parecido, sino que esta aventura, pues que... te hagan sentir por la mala que está en este mundo. O sea, como sea, aunque sea dibujo animado, sea un poco más realista. Y a mí lo que me gustaría es que los juegos tuviesen personalidad. Tanto homenaje, tanto remake, tanta mierda. Y este juego, entonces, pues dice, ¿qué pasa? ¿Te está gustando este juego? Sí, la verdad me está gustando bastante. Porque se parecen a otras cosas que me gustan bastante. Resident Evil, pues el ritmo pausado de la primera... o por la mano de la segunda. Porque yo en la que sí que jugué fue la segunda y la tercera parte. Y la tercera parte, si bien estamos corriendo todo el rato, la segunda, pues tiene... tiene un ritmo bien... bien dirigido. O sea, parte del más donde puedas explorar y extasiarte con los accionarios. Porque eso era una de las cosas más guay de los Resident Evil. Que estabas dentro de aquella comisaría o donde fuera. Mira esta muchacha. Yo no sé si en otra versión se corrige lo de la coleta, pero la coleta, fijaos, ¿eh? Es un caso... paranormal. Es un caso paranormal. ¿Esta trata con llave? Yo no... Yo esto lo había abierto, ¿no? Yo esto no lo había abierto yo. No había aquí una llave... Ah, vale. Sería abajo, ¿no? No tiene un mapa, John. A ver, el mapa. Pero yo esto creo que ya lo había pasado, ¿no? No, no lo grabé, yo lo grabé. Se graba solamente con un disco, así que... ¿Esta que es? ¿Dónde estoy? A ver... A ver... Probando... Vale, sí. Espérate, Adriano, por aquí. Vale, por aquí no bajaba, bajaba por aquí. Claro, yo baje esta escalera... Claro. Venga, date más... Más prisa, Alicia. Por Dios. Vale. A ver, voy a comprar... Aquí había una llave, ya la usé, ¿no? Usé la llave que había por aquí. Ya le vimos a la moza, pero esa moza es joven. Esa moza es joven. Esa moza es joven. Jovenzuela. Es mozuela. Bueno, es joven, pero a lo mejor está suficientemente preparada. Eh... Hay una cerradura dorada, vale. No tenemos una cerradura dorada. Este es donde me quedé, en Antimónico. Hay balas por aquí. Arriba, era arriba. Tenemos que ir arriba a la habitación aquella. A esta habitación, ¿no? Vale. Era con el libro a la derecha y a la izquierda, el báculo, el bastón o lo que fuera. Vámonos. Bueno, no los caminan. No me acuerdo si aquí me dejé algo guay. Este... Es que se lo había dejado. Uno... Tendré que rematarlo con el cuchillo. como los jabalíes vamos a rematarlo hostia soy muy atrevido con Alicia ahora la veis simpática con dos disparos el sonido está bien se oye, se ambienta bastante bien lo que es la ambientación pero no se puede abrir pero no está bien localizado no sabe exactamente de dónde viene aquí ya no me acuerdo yo aquí si lo cogí todo o no hay un zombie por aquí ah vale, está en la puerta que abrí, ¿no? sí, está en la puerta que abrí a ver si por aquí hay cosas que me fijé el reloj hay que ponerlo en hora comprobar la comida, ¿no? esa es la comida, ¿no? vale, ahí vale, está enmarcada yo no tengo la culpa, Twitch yo no tengo la culpa mira, 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 mira qué maravilla por aquí, por aquí ni nada hay como un patio corre, corre y a ver por aquí yo esto lo investigué a ver estoy mirando hacia allí atrás no hay nada hacia adelante hay una puerta cerrada y una vez caerá vamos vamos al día muy bien, ¿no? sí a ver aquí que había esta esta vez la abrimos sí, sí es la partida es la partida que me he confundido en esa zona estábamos fuera pero ahí hay ya un zombie y ahí hay algo me puedo cargar este zombie, ¿no? hay un perrete a ver me voy a cargar como tengo para curarme y tengo botiquín y todo vamos a cargarnos a este ya, ahí va se ve con cuidado y me retiro uno ya le corto un brazo me dan, me dan y si corro para atrás ah, directamente corro para atrás vale pues venga le meto pero bueno dispara me van a matar como si que se no hostia, otra vez no dejámonos para atrás a ver se pone en pausa esto si se pone en pausa pero bueno pero bueno cuantas cuchillas necesitan gasto vale, ese ya está muerto que la cosa es tirarlo al suelo bueno, el sistema de combate tampoco es que sea una maravilla ha sido tío al suelo ahora que está en el suelo la vamos a endiñar esto lo que podamos hasta que haga un sonido hasta que haga un sonido hasta que haga un sonido vale, ya lo hemos matado hay un perrete ahí o algo ¿esto que es? así quiero quiero arma vamos a combinar el arma con la pistola oidea muy bien a ver como vamos vamos bien vamos bien un papelajo a ver aquí hay otro zombi hostia hay la cabeza de la tatua notas de Gerald al personal creo que he cometido un error el maestro ha preparado el último lote de elixir para nuestro próximo ritual en mi entusiasmo por provocar ese maravilloso cambio del que habla puede que haya tomado unos sorbos de una de las copas ceremoniales de la cocina sé que el maestro lo sabe todo y es sabio pero creo que esta vez se ha equivocado de receta porque he empezado a sentirme muy extraño poco después de tragar esa mezcla de sabor amargo mis brazos y piernas se mueven por voluntad propia lo que me dificulta bastante la escritura de esta nota y mis pensamientos extraños cabillados acciones que no salen de mi cabeza pensamientos intrusivos de violencia y amenazas surgen de la nada y casi me vuelven loco no sé qué está pasando si alguien me necesita estar en el baño creo que una larga ducha caliente me ayudará a sentirme mejor ya era o muy rico está muy alta la música pero te voy a no sé si bajarla hay un poquito nada yo creo que esto es suficiente que buena perspectiva a ver que hay por aquí está la cabeza vale no hay nada más por aquí pues vaya si oyen todo el rato como perro está claro que será un enemigo del juego creo que salgan tarde porque odio a los perros en los juegos si los ponen facilita de matar vale pero como se han pensado llevo la pistola de idea vamos a limpiar esta zona me queda mucho por explorar por aquí la parte izquierda y la derecha las escaleras eso no se puede abrir coger coger el key a ver vendas pues sí vamos a coger las vendas hay las escaleras aquí entonces me he equivocado son estas la puerta que no esta es la puerta que pasamos a entrar hostia ahí hay uno y ahí hay otro hay cerca alguno más alguien viene pero no lo veo vale me voy a cargar a este primero vale pues tengo 6 me he gastado me he gastado a la mitad tengo a ese vamos a cargarnos a este así hay otro arriba uno hostia quieto me queda un disparillo oye son todos tíos ya está se acabó luego se daba ya vamos a mirar por aquí por las esquinas a ver si han cargado o algo coger el que suerte tengo parece que no han dicho claro vamos a dar un cargabao porque lo necesita vamos a cargarnos a ese voy a ponerlo bien aquí quieto quieto uno dos disparos no no todavía no no todavía no la acabo de coger ahora mismo ahora mismo la he cogido claro tú te has visto vídeos y ya sabes de qué va el tema a lo mejor ya lo has visto quieres coger la llave de la luna ay mira la llave de la luna lo que siempre he querido la llave de la luna vamos a coger la llave de la luna a contra he cogido el kilo siempre caigo la trampa de los gatos digo no voy a coger nunca más a los gatos la cara siempre caigo malditos gatos encantadores a ver toca un bolso antes de matarnos ninguna puerta esta estancia de hecho para mí es nueva no no he visto vídeos de esto nada que te acuerdas no he visto vídeos de esto me acuerdo de la última sesión la última sesión pues solamente hemos jugado una ah no estás jugando conmigo hay un zombi por aquí escucho un zombi arriba acaba de coger la cabeza lo dejamos más o menos para instalar una calavera un cristal bueno ahora ahora averiguo vamos primero a cargarnos al zombi y ahora abriuamos suelto la llave o lo que sea a ver que ruido esto hostia en serio le he dado no bueno si le he dado le he dado ya no voy a gastar más balas tontamente ahí asegurar el tiro ahí se oye otro no no el fuego el fuego vamos a dejar aquí esto que acabo de coger la cabeza de hecho tenía que haberla examinado cabeza de piedra desprendida de una estatua hombre desprendida desprendida las cabezas de estatua no las cabezas de estatua no suelen desprenderse hay otro zombi por ahí voy a tener que utilizar esto y dejar y dejar en un cuento aquí vaya que luego déjame un pequeño esto donde está la cabeza donde está donde está el zombi por aquí creo que había uno puede ser ese coño está aquí está el mismo se repiten los zombis un montón me da lo mismo o sea yo de verdad el tema gráfico a esta altura me da lo mismo pero repiten repiten a los zombis bueno venga estoy de salud como estoy estoy en cautio pues me meto esto lo usamos nos quedamos finos finos filipinos cojamos esto nos lo llevamos a no ser a ver a no ser me he investigado por aquí a ver esto se abre no se abre está todo bloqueado menos la puerta vamos a averiguar esa puerta averiguar la puerta aquella hemos entrado por allí creo que aquí hay dos puertas pues esta puerta se abre a ver que hay aquí bueno ya hay una zona de grabar aquí no voy a gastar yo aquí discos dejo el disco aquí para que no la decoración se repite un poco pero está bien escogida parece un parque temático del horror para sentirte mal vale hay una zona de guardar aparecerá ahí como zona de guardar si sabe sabe vamos para arriba y todavía me queda explorar la parte de abajo y de esto no hay nada que hay una escalera si recuerdas donde deja la cabeza yo iría allí para quitarte un objeto pues sí pues sí también te da razón vamos a hacer vamos a hacer la mutuiz vamos a ir quitándonos las copas de encima esta puerta a la izquierda tenemos que ir a la izquierda no mapeado es sencillo el juego la verdad que por ahora es muy agradable agradable es bastante entretenido si se oye un zombie ahí será el sonido de ambientación era aquí era por aquí a ver si no me sale ningún zombie porque apetece andar despacito y va la casa la casa mola hay un modo creo que hay un modo para jugarlo en primera persona creo pero no a mí no me ha salido no sé si a esta versión la han criticado mucha gente mira bueno aquí hay una fiesta y es esto que me venga a pagar bueno venga vamos a ir despacito si me vienen despacito cada uno o sea de uno en uno pero como tienen detectado de venga ven para acá ven para acá un poquetón a ti te mató ya dos brazos pero bueno ahora se cae es sencillo o sea cuando le doy denme para atrás y le puedo seguir dando sin que me pille por lo menos a estos zombies a lo mejor los siguientes y ahí ya pues me ensaño me ensaño me ensaño ya está ya me he cargado uno lo que hace es simplemente ralentizar el juego ha visto el espejo como la a mí no hay que pongan a ja me flipa de adorno de esta se ha subido arriba a las por saco arriba macho que coñazo de zombie hostia fíjate que hay dos miren para acá no vale que os pasa machirulo que os pasa nada yo creo que puedo hacerlo desde aquí también hostia esto no para este no para lo que pasa que este para atrás para atrás para atrás ahí nos ensañamos hasta que saque el chaco de sangre está un poco cruel ¿verdad? como cuando te rechazan le pides salir a una muchacha y y te tienes que quedar en el mismo sitio porque a lo mejor por lo que sea no puedes salir todavía del sitio a mí me pasó una vez una vez no que me rechazaron pero fue un poco incómodo porque la llevaba en coche le pedí salir y me dijo que no yo me di cuenta de que no que no que no que no no iba a funcionar ni siquiera porque nos llevábamos bien pero no y ya desde luego en ese aspecto no y eso fue super incómodo que incómodo o sea una de esas de la más iba conduciendo y me puse rojo rojo y hostia y ahora que coño abro la puerta y le pego la pata no no porque yo la llevo porque tengo la llave no de la luna que hago la uso espérate venga vamos a terminar vamos a terminar lo de la cabeza venga vamos a terminar lo de la cabeza esto es muy incómodo eso es muy incómodo hostia la moza esta sale un montón de pero esas manchas estaban ahí antes estaba por aquí la cabeza ahora si no hay zombie claro zombie sin pistola ese cuervo creo que tengo que darle una paliza me saldrá por aquí algún zombie voy a por aquí podía haber ido también por fuera pero bueno estaba aquí la cabeza había cosas guay por aquí no había nada guay comprobar comprobar aquí libro antiguo en lengua extranjera fibergram oye esta puerta no la he comprobado esta se puede abrir está cerrada con llave pero en el sol vale pues esa puerta no la había visto el centro está a la izquierda no lo sé ahora me tendría que dar la opción automáticamente de usar la cabeza coger que me ha dado eso es quieres coger el cinturador porque no aquí está el azul esto es para abrir puertas lo hemos leído antes por ahí examinar un cálido y brillante fragmento de cristal no identificado si lo ha identificado tía dejate que estamos leyendo todos los papelajos vale esto averiguar vámonos a lo del sol llevo el inventario lleno bueno como voy a usar la llave ya ni más nada no no rompecabezas rompecabezas no desde luego hombre en resident evil por lo menos el diseño de niveles a suerte es que claro estas son las cosas que le dan por eso digo que el diseño de nivel es vital un videojuego es lo que hace que sea divertido aunque el videojuego sea de usar una técnica u otra aunque gráficamente o técnicamente es lo que yo estoy pensando hoy en día por ejemplo el otro día estuve viendo que película vi que digo yo que mierda de película que efectos espaciales tan increíbles pero que mierda de película no recuerdo que película era vale ahora mismo no sé que estaba viendo la cosa es que hoy en día la tecnología hace que muchas locuras muchas ideas locas puedan hacerse rápidamente y con poco no la guerra de mañana una guerra de mañana no estaba tan mal tan entretenida por lo menos entretiene un poco y yo creo que se ve aunque sea muy previsible todo aunque sea muy previsible todo bueno entretiene el actor a mí me cae simpático y bueno dice hostia está nuestra habitación como mola la necesidad pues no no hay lo cambiamos de ropa no vamos a seguir con esta ropa que tampoco vamos ahí enseñando cachos así por las buenas sin que nos paguen ni nada lo que estaba comentando lo de que hoy en día la tecnología hace que cualquier chorra de la calota pueda llevarse adelante adelante pero por ejemplo las nubes de las nubes el atlas perdón el atlas de las nubes creo que se llama así una película de la hermana Wachowski o hermana Wachowski no sé en ese momento cómo iba la operación o lo que sea ¿vale? siempre van a ser hermanos hagan lo que hagan pero bueno la hermana Wachowski esa película esa puñetera birria que se gastaron un dinerillo es posible porque técnicamente toda la inversión es muy barata o sea lo que es tecnología es muy barata o por ejemplo después de después de la tierra aquella película tan mala tan mala de de Will Smith con el hijo esa película no tiene si se hiciera en los 80 o 90 tendría que gastarte un dineral en efectos espaciales artesanos y no no saldría delante hoy en día es como si se hubiese bajado el nivel de todo ¿vale? por ejemplo la ciencia técnica cualquier lagarto o cualquier mojón puede aprender un poquito un poquito no hace falta saber informática ni animación ni diseño gráfico el tema como el diseño gráfico y la ilustración se ha bajado tanto el nivel que todas copias de copias de copias no hay nada original no hay fondo intelectual ninguno ni siquiera talento solamente hay mucha tecnología detrás que hace muy sencillo todo desde la luna no había una puerta por aquí había puertas de la luna ¿no? y entonces pues salen muchas cosas vacías totalmente vacías que salen por salir simplemente porque es económico porque hay que rellenar hueco por ejemplo Netflix es que lo ves y es un relleno las series son todas muy parecidas o casi iguales que dan pena pero bastante pena esto es sol ¿no? este es el sol ¿verdad? vesta tera vesta yo no he visto el símbolo de la ilumina por ahí ¿y por qué me han dado esta llave ahora? si no volvemos y seguimos explorando la otra zona y son una mierda es que son es que un gasto es un gasto de tiempo ¿esto qué es? viste la sol ¿no? y esta minera vale pero aquí dentro no me he dejado yo nada simplemente esto es para cambiarte de ropa no no hay nada interesante ni nada que yo ahora toma y toma no ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Crawell cuando querías que rompiese eso para hacerme un modelito es que ahora se busca la reputación social y aunque no lo ve nadie no, no, no yo creo que ya no compensa no, no, no yo sí, sí bueno eso hace 20 años lo de la imagen de empresa te lo podías creer te aseguro te aseguro que todas las empresas actuales que se basan en ese modelo de negocio del social están perdiendo dinero a expuertas y dependen todo de sus pensiones de ayudas públicas de campañas institucionales te aseguro que no vende que no vende ¿eh? Marbe es que Marbe está viviendo de una generación de una generación estúpida pero estúpida a unos niveles asombrosos y que es parte de mi generación también ¿eh? la generación del 79 75 no sé no sé cómo la llamará pero esa generación cuando se ha convertido en adulta y tiene familia y todo tiene un carácter un poco infantil ¿vale? no voy a decir más insultos sino tiene un carácter infantil pero muy infantil que se tragan tienen muy poquito criterio a pesar de que tienen conocimiento y tendrían que tener experiencia también en el tema al menos cultural y es como que desean un estilo de vida una forma de asa ¿esto qué es? una vela podría encenderla si tuviera un mechero hostia yo el mechero ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo dejas? arriba ya te vamos a encenderla ya que estamos aquí en la bueno al ladito no ¿qué hago? investigo vamos a encenderla a la vela esa anda mientras charlamos que no hay zombi mirame que pasa ahí todos mapónicos me estoy dando por la casa bueno eso que lo que está haciendo mal lo que está haciendo Disney es auto eso es canibalismo serio se están comiendo a sí mismos a la vez tienen más están intentando o sea van franquicia por franquicia si te fijas están comprando cosas y están pero no sé pero no sé si te enteraste de los cómics que publicaron de los New Warriors no los vio nadie y tuvieron que cancelarla pero se dejaron el dinero en esa gilipole pero lo que no es poco dinero es mucho y te digo yo que son todos los proyectos son un fracaso caso tras fracaso nadie por ejemplo el cine español es un punitero fracaso que depende totalmente del dinero público eso no debe de ser así nunca porque el arte se tiene que tiene que subsistir solo porque es algo evidente es algo que tiene que funcionar como una imagen una imagen tú no puedes decir que ilustración tanto una ilustración por ejemplo tiene que funcionar cuando a la vez te tiene que impresionar o te tiene que hacer sentir algo esa ilustración te tiene que mandar un producto lo que tú quieras pero tiene que funcionar te tienes que fijar en el producto o te tiene que dar a las cosas si quieren dar a las cosas o que te pretendan incitar a hacer una cosa o proyectar un mensaje si tú ves la imagen y no te dice el mensaje o no te dice lo que quiere proyectar el artista no funciona por mucho que te la expliquen por eso una imagen que te la explican quiere decir que no funciona quiere decir que no funciona vale entonces eso pasa también con el cine cuando te dan explicación en una película vale es porque la cosa no funciona no te la han explicado bien o sea a través de de la trama de la escena de la narración esto estaba cerrado no estaba cerrado esto que era la habitación de vale vale pero por aquí no por aquí no podemos ir entonces te das cuenta de que si te fijas los guiones son muy infantiles apenas se hacen cositas adultas todos son fantasías de superpoderes y luego los dramas son todos sociales infantiloides que te dan un poco de asco que no que no porque el objetivo no si pero tú ten en cuenta una cosa tú te estás diciendo que ganan dinero con los vengadores que lo han hecho muy mal pita de flauta y yo te digo que lo que han hecho es canibalismo canibalismo con la propia franquicia te digo yo que vuelven a hacer ahora otra vez los vengadores de otra forma como tú quieras o sea con otra historia o tal o un reinicio nuevo o continúa la historia de los vengadores y te digo yo que tanto todas las franquicias de marvel se han quemado en los últimos 20 años con con la famosa fase ¿cómo se llamaba? la fase A la fase 1 la fase 2 la fase atrás que aquello se publicitó mucho entonces como hay muchos fanáticos y mucha gente sin criterio que es que no tienen criterio ninguno son consumidores esos tienen asumidos que son consumidores y y se comen todo se lo comen todo y marvel se hizo canibalismo al principio no al principio que yo sepa marvel iba a su bola y no estaba haciendo mal aunque ya había muchas ideologías de género pero es que Disney se está autodestruyendo tú si te fijas Disney todas sus franquicias las está destruyendo todas todas es que no está quedando nada ni siquiera lo más sagrado que eran sus dibujos animados pues chocas un demonio azteca coño me han dado un botiquín ya está eso es lo que bueno 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 eso también es relativo que antes de Disney ya estaban haciendo cositas raras pero bueno si Disney se está autodestruyendo totalmente o sea no no le está quedando vivo nada ya no tiene nada que ver la Disney de ahora incluso con la de los primeros años 2000 pero nada antes Disney significaba arte arte en animación arte por el tema de los dibujos en 2D de que cada fotograma era prácticamente pues era una obra de arte había talento eran originales y tenían su camino la banca vino bueno dinero siempre si bueno a ver Disney siempre se negocio pero un negocio basado en la fantasía que era diferente ahora la fantasía se usa como negocio que es diferente vale entonces el negocio de Disney antes era fantasía la fantasía no se negó no se hacía fantasía para vender sino era se vendía pues una fantasía propia vale con su historia con su ideología con lo que tú quieras ahora es todo lo contrario se hace negocio con la fantasía y además oye que bonito lo está hecho y además pues se hacen otras cosas horribles que son políticas o sea meter políticas criticar al propio espectador intentar enseñar Disney tenía también mucho bueno tenía mucho muchas obras didácticas para enseñar los principios básicos pero es que principios asiomas humanos que da igual la religión funcionan vale la bondad pues es bueno con el prójimo que hay que conocer las cosas antes de opinar conocer las personas o conocer algo antes de rechazarlo o sea eso yo creo son asiomas que funcionan ahora se dan otras ideas políticas que yo no voy a decir ahora si están bien o si están mal cada uno que haga lo que quiera siguiente cargo coro claro entonces tú estás viendo una serie de fantasías que repiten asiomas que en cuanto tú empiezas a ver la historia ves que es un instrumento están usando un instrumento tú imagínate que un partido político compra un canal de dibujos animados por ejemplo canton network y empieza a hacer pues series en los que los personajes luchan contra enemigos que son de cierta ideología de derecha vale y que son malvados que son cínicos entonces te das cuenta de que es un instrumento publicitario un instrumento de adoctrinamiento no te están contando una historia original para entretenerte a este le voy a matar un cuchillazo toma toma no te levantas no te levantas si no hace falta que te levantas usted otro poli este otro poli esto es otro homenaje o han reutilizado hay más gente de esta por aquí entonces ese es el tema ese es el tema tú ahora ves películas de pizar y antes lo que pizar era algo extraordinario ya no solo por el tema técnico sino por el tema de los guiones ¿no? que eran amables con el espectador ahora son prácticamente teorías de la ideología de género insultan a parte de la gente que en teoría va dirigida al espectáculo que se supone que es familia y ya no es familia hace tiempo y eso que pizar siempre ha sido más adulto nota Jeff James el personal Aaron ¿puedes decirle a una de las empleadas de la cocina que hay que reajustar los relojes de esta planta? sé que al maestro le gusta que las cosas sean precisas también puede hacer que comprueben el reloj de la cocina que suele estropearse a menudo y necesito asegurarme de que las comidas sean puntuales reajustar pues tendremos que buscar algo para reajustar la hora bueno eso que que pero los que has dicho se han llegado a mutilar a tu historia y bueno yo tu historia la dejé la tercera la tercera digo ya está ya hay más que contar y disney hacía muy bien en proteger sus en proteger sus personajes al final de tanta franquicia tanta mierda de segunda terceras partes una cagada y disney lo hacía muy bien porque disney creaba su fantasía puedas criticarla lo que quieras vale pero era su fantasía o su versión y la respetaba respetaba la hora y además lo hacía apostando a fondo eso que es una pistola un libro cerrado vale ha dicho cerradura dorada ah si que la han editado la han editado otra vez y lo de la censura que horrible que de verdad y que la gente lo acepte asqueroso o sea es vomitivo y que hablen de libertad es vomitivo es lo peor que he visto yo en mi vida eso que es un sol vale aquí el sol tiene más usos a ver y esto que es ah si habitación oscura hostia ah si no me he enterado yo es que de verdad hace mucho tiempo que ya esas pales como las tengo alguna la primera la segunda la tercera por ejemplo la vi pero no me interesa tenerla no me parece especial en nada ya no me parece o sea las historias no tienen sentido simplemente para venderte un rato es como de animación con los prácticamente con los mismos asas con los mismos con el mismo arte de la segunda le han metido más más renderizado y ya está pero no no sé Wally por ejemplo Wally es una película interesante pero no tiene nada de talento o sea muy para mí muy muy superficial bueno luego de eso nada es precisamente ver la diferencia entre uno y otro o sea no puedo que haya aquí eso no se puede hacer no se puede sí pero que eso no se puede hacer porque hay un montón de copias la gente se acuerda claro 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 pero eso mira eso es como hace tú no te acuerdas hace no mucho tiempo que se hablaba de la inmortalidad de la información se hablaba de que todo lo que tuviese internet iba a quedar para siempre cosa que es mentira todos los que sabíamos algo de informática o que habíamos vivido la era digital tú sabes perfectamente que la vida de lo que hay en internet depende del servidor donde esté alojado dicen no pero es que la gente se queda con copias y con copias pero es mentira es mentira claro ya bueno pero eso es otra cosa que te iba a comentar que la gente al final tierra vale aquí tenemos que utilizar yo he subido por aquí ya pues ya hemos averiguado todas las habitaciones ya no hay más nada por aquí guay aquí hay algo nada aquí había un policía nos lo hemos cargado y en las mesas se les hemos dejado nada no hay ninguna mesa aquí ahí está un altar que casa más rara claro tú dices las nuevas generaciones no se enteran para eso esto es tú para eso es tú y yo es que aquí con el rollo de quitarnos la religión la espiritualidad y la trascendencia se creen que los padres las madres las familias somos una puta mierda o sea que te creas tú que yo a mi familiar y al que pueda no le voy a ir con el discurso y que te creas que no le cala es que hoy en día se le da excesiva importancia al multimedia al metaverso al entretenimiento no te preocupes tanto y cumple tu función coño cumple tu función de la crítica y de matar caña a ver qué es lo que tengo guay tengo una llave vieja la llave de la luna todavía tengo que usarla usarla y esto qué es a ver no lo he comprobado no sol vale cuando tenga la del sol hay que venirse por este lado venga vamos a ir a la habitación oscura agustín 43 muchas gracias agustín 43 quiere mi sangre ya sabes agustín deja toda la sangre que deja por aquí y bueno lo del tema este pues esa es nuestra función yo por eso con el tema del videojuego yo sigo con mi discurso yo no voy a cambiar mi discurso porque me sigan cuatro niñatas de mierda o cuatro es que te están metiendo con es que estoy dando mi opinión y es loca en marvel es pasura ahora mismo y destruye la fantasía si antes podría tener parte de fantasía que también era mucho era comercio era toma toma palizón toma palizón esa balanza está está un guarrón está un guarrón este también en una barranota no hay no por dios no me acabo de limpiar el escote vamos vamos ya está ya está no 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 che no hombre si podemos ser amigos bueno ya no que no me gustan las personas sin brazos y sobre todo si se los quito yo espérate me voy a voy a castigarla un poco toma 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 mangurriana toma bueno eso pero que que la falta de talento y la falta de interés eso se nota y te digo yo que se pierden muchísimos proyectos si te fijas el ímpetu este de la ideología de género ya no ha ido se va rebajando tú dices no es que hacen proyectos y aún así tienen que ganar dinero porque si no no se entiende te digo yo que ese impulso inicial es político el objetivo es otro es darle es darle es darle adoctrinamiento al público yo no sé cuál es el objetivo a nivel global porque a nivel global es una cosa extrañísima se que interés hay cuando es imposible si te fijas nuestro mundo es bastante pequeño Europa es bastante tienes muy poca población en relación con China por ejemplo Rusia que tienen una cantidad de población inmensa y su ideología precisamente no van a conseguir eso no van a entrar su objetivo es precisamente derribar hay un objetivo claro ese es el tema entonces pero a nivel económico eso no se puede soportar es imposible mira yo puedo hacer una campaña pública para decir que el cielo es rojo y te aseguro que llegará gente a que la puedo convencer es decir tú lo vas tú lo vas de un color pero que yo te digo que el cielo es rojo en las versiones chinas o rusas todo el tema LGTBI lo quita claro 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 no tiene ni pez ni cabeza aparte de que están haciendo proselitismo de libertad en sociedades libres pero en occidente lo meten a saco porque el objetivo no es obtener esa pretendida libertad de los derechos que ya tienen como personas o seres humanos que tienen sino el objetivo es demonizar una parte una parte política en poder además yo creo que el objetivo es debilitar debilitar a toda la sociedad a todas las naciones intentar eliminar incluso a las naciones europeas y la norteamericana están consiguiendo lo imposible la norteamericana todo el mundo pensaba que era una roca y más después de vencer digamos de aguantar esto que es un reloj reloj de la cocina el reloj de mesa no funciona puedo ver un pequeño papel por debajo pues ya sabe lo que tiene que usar a ver que es lo que saca por ejemplo esta obra este juego que ahora obra fin y al cabo tiene bastante de arte porque los modelados estos pueden ser de una biblioteca pero alguien lo ha tenido que hacer y eso artesanía digital pero artesanía 6.40 horas de la cena vale pues ya sabemos la hora que tenemos poner el reloj yo no sé yo pierdo el discurso corriendo me acuerdo que estaba diciendo estoy pensando ahora en el reloj donde comienza el reloj hoy en día a ver comprobar parece un pequeño zanzado quizás pueda transportar la comida a la mansión quizás para ya 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 no estaba pensando estaba pensando en el discurso que estaba yo diciendo que bueno el objetivo es eso yo creo que debilitar las naciones europeas intentar incluso que desaparezcan otra llave llave antiguo espérate llave vieja anda que me da mucha información bueno lo que está comentando este juego por ejemplo está muy chulo está un poco vacío porque lo importante de este juego o sea lo importante de cualquier acto humano es la intención en este caso la intención no es homenajear Resident Evil es intentar buscar relevancia o llamar la atención a grandes compañías de una serie de programadores entonces vamos a hacer un Resident Evil que parece que había pues hace unos años una especie de demanda de este tipo de juegos porque este juego tiene 7 años en el desarrollo y hace 7 años si que hubo una especie de como de revival del tema del videojuego clásico y videojuego clásico quiere decir juegos que han marcado cuando yo llamo videojuego clásico hay que definirlo hay que definir bien el concepto de videojuego clásico pero el videojuego clásico es aquel que define género o evolución del género por ejemplo Alien The Dark el primero podría ser un clásico a pesar de que es de 16b incluso nos podemos meter en 32 porque yo recuerdo que muchas de las de la primera versión las buenas completas venían en CD aunque yo creo que el primero era en MS2 y si también era en CD con un musicador que tal pero yo creo que es un clásico es Bon Jack es un clásico pero a lo mejor por otros motivos porque por ciertos motivos hay ciertas arcadas que lo son bueno pues hubo un revival de eso y había demanda la intención de este juego no es hacer contar una historia como por ejemplo un Resident Evil Resident Evil querían contar historias de zombies con las nuevas tecnologías con el nuevo la nueva capacidad de contar historias a través de una narrativa jugable y la intención era pues artística totalmente artística y experimental porque recuerdo yo que tanto Silent Hill como Resident Evil no estaban muy seguras soy un gato no estábamos seguras de desarrollo de la inversión la 640 dice presión izquierda para derecha vale pues venga vamos a buscar la 6 en serio tengo que dar toda la vuelta hasta la 6 entonces es lo que digo no la intención de todas estas películas de todas estas a ver eso sería la 6 ¿no? pues la 6 cuarto la 6 media la 6 y 35 y joder acción dame dame la cosa una pistola ¿no? wow vale ahora que le eche voy a dejar el mechero aquí tendría que recordar lo que lo dejó por aquí y tampoco estoy criticando que se hagan cosas con intención de ganar pasta eso tampoco es tener que vivir y por mucho que sea un artista gran artista a veces pues no tener suerte y no se encaja bien haba esto para que me sirven no recuerdo he visto alguna maquinaria aparte esto es muy grande para ser de reloj a veces de la cocina no he visto algo por ahí no recuerdo ninguna maquinaria tengo la gema y tengo una llave vieja que pueda ser para abrir la parte de arriba yo no yo no he visto ninguna más yo no he hecho ninguna maquinaria vamos a volver y usamos la llave vieja yo creo que la llave vieja está en antimonio en la puerta de antimonio donde está aquí aquí arriba que arriba subimos arriba y creo que abre la puerta está arriba amato y vamos a ver más vamos a ver y que el juego está bien está chulo pero digamos que le falta personalidad que alicia está bien pero en cuanto acabe el juego se me o sea alicia el personaje todo le puedas pillar cariño porque el modelado está chulo la historia bueno se puede dejar pasar está buscando a su hija pero pero no tiene personalidad ninguna símbolo tierra vale está de símbolo tierra no me acordaba pues puesta cerrada pues puesta cerrada a ver ahí hay una puerta cerrada vamos a probar aquí vamos a probar ahí enfrente vamos a probar ahí enfrente a ver si sirve para abrir esto minero va vale no me acordaba de esto vale a ver qué más puertas hay por aquí me queda hay una puerta ahí no en donde estaba la tatua la vamos a probar con aquella a ver si no me equivoco me equivoco es por el otro sitio es por el otro sitio me equivoco de esta manera yo todo esto que digo es mi opinión y es lo que yo pienso que puedo estar equivocado o no ahora yo para cambiar de opinión y para poder decir bueno pues quizás tenga razón pues necesito algo más que que razones absurdas que te queda un poco disenso que no son ni razones de una persona se sienta de tal o cual manera no te hace convertirte en eso tú si quieres puedes actuar como me parece bien esto se abre sol también es de sol entonces vale esta zona necesito ya ver especifica la parte de arriba ya tenemos que ver especifica todas todas pues entonces bajamos vamos a ver en la de abajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah que no puedo salir por aquí me obligan a dar la vuelta constantemente por aquí me han escalarado algo yo no me acuerdo a ver esto donde iba está abierta pero yo no recuerdo vale en el otro lado y eso me relaja yo me refiero por ejemplo que al esfuerzo oye me cargaba el cuervo este ahí está de que todo no sé por qué me lo he cargado no sé por qué soy tan curado pues no me lo tenía que haber cargado pobrecillo que yo lo que quiero decir por ejemplo que podían haber hecho una historia nueva no podían haber hecho algo original no sé con otra clase de historia alejándose mucho de resident evil y dándole un poquito de personalidad a su obra pero no tienen esto esto era el de luna pero de luna en mi cuarto en mi cuarto no hay nada interesante donde estaba lo de los cristales arriba no y esto era esta esta revista ese sol vamos a seguir investigando la otra zona ya está y debería de aguardar debería de aguardar porque como me maten flipa en colores vamos tengo repetirlo todo venga vamos para allá y a mí me gustaría siempre destacar lo bueno no no lo malo porque hay tiene cada cosa buena de hecho hay alguna película hace un par de años me acuerdo yo que yo no tenía una linterna porque se ha apagado a ver esto esto era sol no sol a sol y hemos bajado y tampoco es que ya no es interesante nos vamos a seguir investigando a ver si hay por aquí algo que se me haya escapado que ya había zonas que yo no investigue esto por ejemplo era este el mecanismo el ascensor no funciona este es el ascensor este es el hueco de ascensor que está ahí arriba está bien hecho en la casa también hecho también monta ay, aquí no he entrado pues vamos a cobrar el cuchillo que es una pistola ostia tengo nueve balas ostia tengo que ahora lo averiguo pero yo creo que no no hace falta oh sí coño cuántas balas hay que gastar para esta gente vale eso está muerto he intentado ahorrar ese es diferente este es diferente este es diferente coño es diferente es diferente que hago a ver como estoy estoy en caución combinar no no en la descripción diría hay un hueco o algo parecido si no hay otro por ahí hay otro estoy en caución si viene otro perro este me lo cargo hay otro perro ahí ostia espérate vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar grabo no tenemos que volver esta zona a ver dónde estaba lo de grabar no estaba arriba ostia está mejor y cómo llego yo allí claro esa es la habitación donde estaba la musiquita aquella pues no sé ahora no recuerdo ahora dónde está lo de grabar esta manera la ideología de género y las políticas comunistas el politiqueo porque antes había dos bandos perfectamente definidos estaba el comunismo y estaba pues el bando de la de Norteamérica ¿no? que representa un poco el capitalismo pero un capitalismo muy moderado no salvaje ni mucho pero bueno eran dos dos bandos muy definidos ahora en el ala del inicio aquí ah vale aquí era sí aquí era aquí era sí es verdad aquí era era aquí ¿no? coño la era la otra esta esta y ahora ahora pues no ahora es algo confuso un chavo tenía balas aquí es verdad es verdad es verdad me ha perdido yo pero vamos a dejar la rueda aventada bueno vamos a grabar si venga a ver 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 que han escogido oh es porción ay a ver típico típico yo prefiero el terror a tristeza por dios qué tristeza ya que cuando en segundo debut tenía música me acuerdo que nos mandaron un trabajo no sé qué trabajo fue y descubrí en la discografía en la discótica de de mis padres que tenía bueno mi padre que era muy aficionada a música era algo muy melómano y descubrí todo toda la entre comillas toda la discografía toda la obra no de porque una discografía es toda la obra contraer abajo leche se me va la cabeza y yo me escuché toda la de beethoven y yo con esto yo a esa edad me estaba llorada sí bueno pero a mí eso me daba o sea quiero decir o sea yo que sí que sí miseria es muy buena película de tiffen king ha hecho historias buenas pero no la asocio por ejemplo tú sí asocia mucha mucha melodía clásica a 2001 pero yo no asocio lo asocio a cuando yo escuchaba cuando yo me escuché había dos o tres discos que yo me obsesioné pero mucho pero mucho hay otro ahí ¿no? 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 que me hizo no parar de escucharla una y otra vez algo raro era como yo decía estoy muy triste todo este otro perro madre mía otro tipo hijo de acto está un poco lajo ¿no? vale me quedan cinco no lo voy a desperdiciar vamos a hacer vamos a hacer una cosita por aquí miseric hombre pero es que Beethoven lo han conseguido para muchas cosas pero Beethoven o sea sin información visual porque claro nuestra generación fue la primera o digamos la de las primeras generaciones que tenía todo asociado a algo visual entonces tú por ejemplo has escuchado la música y te has acordado de mi serie has dicho hostia me pasa igual a mí con mucha música pero esa es virgen totalmente virgen y no sé me llegó me llegó me llegó me llegó tratamos de desechar esto a ver y y hostia me emocionó me emocionaba mucho claro de eso digo lo que pasa que yo tuve la suerte que por lo que sea me mandaron a que el trabajo y tuve suerte tuve suerte para que conocí eso así esa tanto a Beethoven como a Mozart nada 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 se ha destruido totalmente deseos sea dentro de no sé dos décadas sale ahora un compositor haciendo lo mismo que hacían otros clásicos exactamente igual y triunfa como una cabeza de león parece que no puedo sacarla con mis propias manos vale necesitan una herramienta es más la cultura musical ya de hecho en nuestra época se había un poquito jodida la cosa hay algo por aquí hay algo por aquí ahora este a este tío lo hemos matado ya cinco gazas ya pero tampoco tienes que admitir que nuestra cultura musical toda 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 casi toda viene de fuera de nuestro ámbito cultural o sea es exógena nos cuentan cosas que no son ya no de nuestro país sino de nuestro entorno pero tú ten en cuenta que tú también tuviste 14 años o 12 también fuiste un poco niñato igual que yo fue un poco gilipollas y también dijimos e hicimos cosas de gente que no está formada que no tiene criterio ninguno entonces yo insisto no no se puede perder ni la perspectiva ni tampoco ni tampoco pensar que las cosas están perdidas porque precisamente si tú sabes o conoces algo de algún campo lo que tienes que hacer es compartirlo e insistir otra cosa es que te que vaya al público equivocado que yo con 14 años oía glasmila glasmila yo no sé quién coño es glasmila quién es glasmila yo te aseguro que en el tema musical yo me guío por buen gusto pero yo era por cancioncita no iba nunca por grupos porque la grupo yo me compraba las discos y me gustaba de los discos una canción a dos luego lo demás me parecía todo igual ¿quién es glasmila? ahora mismo no me suena tenía una banda musical de los 40 ni idea no tengo ni idea de quién es glasmila que la música esta es de yo qué sé a mí me gusta lo que pasa es que la música hay cierta música que ahora que soy mayor un poco que soy adulto y mayor que tengo criterio pues me di cuenta de los cerebros blanditos que tenemos y que nos llamaba la atención lo que había afuera cuando aquí dentro en España pues dentro a ver cuando me refiero a España a nuestro entorno también las películas norteamericanas contaban dramas sociales para mí eran como ciencia ficción los coches las calles todo me parecía raro y digo eso existe de verdad y luego ves que hay gente que ha viajado allí que se ha hecho fotos y se hostia que los escenarios de películas resultan son reales a ver esto se puede abrir comprobar esta acelerada con llaves vale pero no no me pertenecía ni las experiencias que contaban ni me podía sentir identificado con el chavalín de la ciudad de Nueva York o que contaban o de las aventuras que corrían allí todo eso es exógeno y sin embargo hoy en día enseguida quieren asimilar eso saben quieren asimilar por ejemplo a ver el tema del racismo aquí en España nunca ha habido racismo o sea que somos mezclas es que aquí el que no sale moreno de repente una generación sale de con pinta de somos pura mezcla somos puro mestizaje nunca se ha hablado de raza y eso es todo de la cultura protestante la superioridad de la raza blanca el tema de darle acciones de quién es persona y quién no eso no es de la cultura cristiana católica es de los protestantes que son unos racistas han mantenido su racismo hasta hace prácticamente 50 años y lo siguen manteniendo según los racistas hablan constantemente de de raza la raza afroamericana aquí nunca se ha hablado de raza aquí siempre se ha hablado de personas y luego han dicho a lo mejor el origen o algo pero no no se ha dicho nunca la raza y todo eso viene de la cultura popular de las películas que se ha que se ha popularizado toda esa tradición protestante y claro mucha gente como no sabe si se importa pero no nos importa nos importa si tiene que machacar mucho pero se tiene que machacar mucho para que esas cosas lleguen a influir y aún así aquí resbala bastante se resbala mucho vale donde estoy en el pasillo del principio vale pero no voy a abrir esta puerta vale por eso me han dado la llave del cuarto y las tijeras son para este seto ah pues venga a parar no se adoptan no se adoptan se imponen se imponen son los dirigentes del partido o los dirigentes del grupito o el gilipollas de turno que imponen a los demás borreguitos que es que no entiendo yo o sea yo entiendo eso con la juventud yo nunca me he considerado de izquierda a mí siempre me pareció algo raro y yo siempre he sido a ver una persona que que desde pequeño yo he discutido siempre soy un discutidor nato siempre he discutido yo algunas cosas de mi personal las conozco ¿no? y siempre he discutido porque siempre he tenido criterio ¿no? me tendrá que decir el porqué el motivo el hay cosas que no entiendas hostia ahora tengo esto espérate dejo aquí la rueda voy a dejar aquí la rueda creo que por ahora no la necesito déjala aquí a ver si encontramos otro disco porque el problema es que ahora tengo que jugar hasta que encuentre otro disco entonces yo de pequeño siempre necesito argumentos algo que me haga cambiar de parecer si veo algo que es de una forma no yo bueno a mi padre sí que habría un huevo conmigo porque era a ver yo no era un respondón ni un maleducado pero siempre decía bueno ¿por qué tengo que hacer esto? cuando él me decía que era porque él lo decía punto bueno pues yo asumía de que mi padre por mi bien pues me decía a lo que lo hiciera si ese era el argumento yo lo aceptaba y digo vale por eso por eso ya está vale ahora si es algo que se supone que es racional ¿dónde está por aquí? me tienes que dar argumentos o sea me tienes que dar el argumento ¿por dónde era? ¿por aquí? ¿por aquí? ¿dónde está? ahí está ¿no? eso que era ah el cargador ¿puedo combinar todas las balas? bueno he hecho bien andajar la rueda vale voy a ir a por la la de esta entonces ¿qué es lo que pasa? yo no yo nunca he entendido en los que participan de una ideología de izquierda que yo creo que eso tendría que haber desaparecido ya el tema de izquierda y de derecha que es absurdo sobre todo por el origen ¿vale? que es que no tiene ni pie ni cabeza nunca he entendido cómo se toman las cosas así es una ideología totalmente totalitaria en la cual es mucho peor que una religión porque la religión al fin y al cabo sabes que hay una verdad escondida en las religiones aunque sabes que también hay mucha mucha paja ¿no? nadie se puede ningún a mí es que me enseñaron a mover los los monjes franciscanos o sea a mí me criaron en un colegio católico como todo el mundo no es nada especial pero a mí me enseñaron que la biblia es un libro de fe no es de ciencia no es un libro que te diga las verdades de la naturaleza sino de las verdades del espíritu ¿no? y que es un libro que bueno que te cuenta de forma narrativa pues ciertas verdades o que se han ido queriendo a lo largo de los milenios la verdad es una revelación si es que cuando lanzas sientes que trascendencia el que no admita eso tiene un problema grave ¿por qué? bueno ese está muerto está muerto coño este este sí que me quiere este me quiere si le das si le das para atrás no te pilla si le pilla si le pilla hostia ha caído un muñeco perdido toma me voy a enseñar para saber me despierte mira creo que voy a conseguir mi primer disco he desechado la de esa no sé mi primer disco de platino quiero escoger el medallón del ángel a la a la saca ahora yo no sé dónde leche se colocaba supongo yo que encima de la biblioteca aquella del antimonio pero si lo recarga sola entonces para qué yo nunca entendía a la gente ni de izquierda ni que tenga un partido político que sea excesivamente estrictos que tenga o sea que motivo pueda haber para meterte si no has debilidad tu propia debilidad que eres más más fuerte a través del grupo pero ese es el objetivo vale hay alguien ¿no? por aquí hay alguien bueno vamos por aquí tiene que haber por aquí algún zombi o algo porque nos vamos a empezar por aquí abajo porque creo que se pueden colocar los discos por aquí o sea por ejemplo si tú si tú te has leído el capital de de marx ves que es puro es puro una religión o sea pero encima ateísmo mágico ateísmo mágico que empieza a hablar de dos cosas del gran capital que no existe y luego todo se basa en la joder espérate a ver si me acuerdo ahora un segundito a ver si compruebo arriba arriba hay que colocar los discos ¿no? aquí abajo se pone todo se basa en el gran capital que es una especie de espíritu maligno que luego si te fijas en los comportamientos de los que son comunistas son auténticos demonios de la pasta de 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 está todo basado en el gran capital que es una especie de espíritu maligno y ¿cómo se dice? a ver si me acuerdo coño para hablar del trabajo me acordaré y me acordaré que hace tiempo que no discuto de estas cosas pero esto es el ángel la propalía coño la propalía la propalía que es imposible definir no se puede definir el león el león el león el león el del jardín el del jardín ¿tú crees? ¿sí? bueno pues te voy a comprobar ya que estoy aquí arriba el otro una herramienta pero había un ángel había un ángel allí ya lo he mirado ya lo he mirado solo pone el disco del ángel ¿esto no? claro no sé pues una herramienta ¿qué herramienta me hará falta? ahora es que tengo tengo esto tengo esto y tal de luz un lobo ¿verdad? pero yo esto no puedo colocar ahí ¿no? poneme de ahí donde el ángel tiene que ser un ángel tú que dices que en la fuente había un ángel pues espérate vámonos para abajo vamos a comprobar lo del ángel pero yo me parece que está muy cerca ¿no? no estamos cerquita de ahí está guapa Alicia ahí está guapa vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo pero yo creo que ahí se coloca ¿dónde se podía colocar también una cosa? no me acuerdo donde le eche yo en este juego lo que veo que no no han conseguido meterle tensión le pasa un poquito como en el Daimari que al final con las trapas acá que cadera ostia esto no lo he investigado ¿no? pues sí sí ¿no? vale este no se abre este no se abre a ver vamos a ver si hay un ángel ahí aquí no hay un ángel aquí está lo del león pero creo que no tiene que haber a ver a ver yo en parte agradezco que no reaparezcan enemigos pero no no verdad que pierde hay algo no sé tener que haber incluido algo ¿no? que detención al juego a ver si por aquí había algo para poner un ángelote un ángelote por aquí dije algo yo he tirado yo ya no me acuerdo la mitad de las cosas la rueda la he dejado en el cuarto comprobado no funciona ostia hay que poner aquí la rueda vamos a por la rueda ¿tengo sitio? ostia no tengo sitio vale voy a ir a por la rueda dejo el disco allí mira ese reloj ese reloj hay que poner la rueda ahí ostia que sí que reaparecen ahora coño con los bailes de cabeza me voy a cargar nada más que este ¿eh? ¿y por qué tengo que pasar por aquí? para ir a la habitación voy a dejar el disco aquí dejo el disco aquí ah, pero y yo como que tengo un hueco habrá sido ha recargado habrá recargado ¿no? bueno pues vamos a coger esto vámonos ¿cómo es que tengo un hueco? es raro creo que ha recargado ¿no? y ya no he perdido un cartuch o un cargador de joltzich corre, corre, corre esta no es printa ¿no? nada no es printa nada vamos para allá ¿por dónde irá? irá por aquí irá por aquí corre Alicia corre vamos me he encontrado a este reloj de suerte una llave una llave dorada qué mal suena eso llave de oro brillante dorada me suena la empuñadura no sé una empuñadura dorada sí, pero yo no recuerdo que haya por aquí alguna puerta creo que sí que tenía ¿no? nada pero esto es sol y esto vale esta tenía la puerta no este es otro símbolo ¿no? este queda sol yo cuando cuando encuentre el sol me vengo para acá corriendo no me acuerdo ahora mismo por aquí arriba había más puertas ¿esto qué es? comprobar siento que algo oscuro y maligno sale de aquí algo que sí que me gusta de este juego es que han enfocado el tema zombie al tema trascendental a los espíritus a los malignos de donde vienen los zombies de verdad no muertos que desde hace ya 20 o 30 años con la tontería del ateísmo el ateísmo mágico porque el ateísmo es lo más mágico y absurdo que hay porque la trascendencia tú puedes decir es que tú creas entonces en un ser mágico bueno un ser ¿vale? lo que lo suponen lo notan hay algo tiene que haber algo no sé si es un ser o algo pero hay algo ¿no? o sea estamos aquí y las cosas no pasan por casualidad o sea tú nunca has entrado en una habitación has visto la habitación vacía has cerrado la puerta has abierto la puerta y de repente has encontrado algo creo que a poca gente la ha pasado eso o sea no existe la generación espontánea ni las casualidades y todo tiene y parece sentido y contra más la ciencia con el método científico que a ver las cosas cuando se llaman a unos científicos es porque usa el método para trabajar ciertos campos de la naturaleza como la física la química entonces tú utilizas el método científico ¿vale? con las comprobaciones y tal pero hay cosas que son extraordinarias y simplemente la vida el nacer el tener conciencia ya te hace pensar que hay una trascendencia eso no se lo quita ningún ser humano y eliminar esa parte la parte espiritual el mayor arroz que se están haciendo en estas sociedades nuevas que cualquier cosita la cogen como agua de mayo cualquier ideología que les dé un poco de esperanza un poquito de y es un error ¿vale? la vida ya es suficientemente dura para que luego a medida que van pasando los años las frustraciones pues las jodan ¿cómo? ¿que pare? ¿que pare? ¿que pare? ¿que pare? encima de la escalera ¿dónde? ¿esto que lo has visto? ¿esto? ya lo esto ya lo he visto ¿no? ¿aquí? ¿para colocar el disco? ¿tú crees? ¿ah? ¿la piedra? yo no no sé no sé no se me había ocurrido ah, pues sí ¿pero qué? el cristal está en su sitio hostia pues no se me había ocurrido ni de coña ¿eh? no lo había yo bueno, vale ¿y ahora qué? ¿está en su sitio? ¿ya está? bueno pues esperamos que no se me yo lo asocié al color ¿no? ah, vale espérate que esto me está diciendo que vaya a la puerta ¿debo ir? vamos a ver espero que no sea algo chungo no puedo abrirla ¿no? hay que colocar algo aquí colocar el disco vale esto es una especie de rompecabezas pero en realidad no es un rompecabezas es como algo de progreso verdad me falta otro que seguramente está en en lo del león pues como habrá eso tiene tiene una pinta de que como habrá eso a ver esta llave llave dorada bueno pues ya me ha avanzado por aquí me queda algo por ahí está sudando la muchacha se ha puesto a sudado o algo pues gracias con agua atento yo ahí con mi discurso político y de tanto tenía el juego pero te da tiempo a reflexionar y hablar porque la sociedad porque en esta sociedad es que no se quiera nadie viva jesucristo la virgen tantísima aquí no había nada aquí no había nada guay aquí ya lo había recogido estoy en la calle estoy en la calle en qué parte estoy ¿dónde estoy? estoy en el patio ¿no? vale sí aquí ya ya recogimos todo porque la sociedad es una sociedad donde ya no se sabe pasar las cosas bien antes las mamadas eran muy 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 importantes ya no lo son ya es una cosa cotidiana sus pampomos de puerta y cosas de espera chico es asqueroso es asqueroso ya no es lo mismo de antes ¿no? cuando se ha movido el juego la llave dorada yo no recuerdo ninguna puerta ahora mismo con llave dorada ¿eh? matita ché ahora compran dildos y cosas esas es horrible llave dorada sí es la única llave que tengo llave dorada esta creo que era el sol había un estante lo que había era una una caja aquí en antimonio en la biblioteca esta que pedían algo dorado pero era una empuñadura o algo parecido sí aquí de hecho había un par hay un par hay un par no sé yo si admitirá la llave no sé hay una cerradura ah cerradura pues entonces si esta es muy rico el lobo el lobo ahora coger la cabeza del lobo que va arriba arriba había un rollo había más yo he visto por ahí algo más dorado más que la tribal arriba 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 había más cosas como abramos esa puerta estoy seguro de que saldrá un personaje tipo némesis que nos va a perseguir todo el rato por eso yo creo que el juego lo ponen tan entre comillas sencillote para que te aprendas ven la casa espérate el lobo estaba por acá al lado ahora que ¿ya está? lo he colocado tendré que buscar el otro el otro que era una máscara tribal que es lo que me pedía la otra vitrina la vitrina pues no lo he probado no lo he probado pero pone una herramienta hombre yo espero que no sea eso como sea eso es muy triste me da ganas de llorar no hagas llorar el niño Jesús yo me llamo Jesús el niño Jesús supongo yo que cuando pongamos las cosas se abrirá esta puerta esta sección esto se abrirá voy a probar pero un momento quiero saber qué clase de llave de aquí ah pues no no hay otra de esta vitrina que hay una vitrina de la máscara que seguramente tendremos que poner arriba algo no tengo nada para colocar vale tiene que estar por detrás de lo del león voy a probar con el cuchillo mira que sigue con el cuchillo la mejor herramienta del planeta el cuchillo el cuchillo la calavera tengo ahí la serie completa de fantasma por qué no puedo abrir por el cuarto por el dormitorio dame la calavera porque yo confundo noche de miedo la original de noche de miedo del 87 creo que es con la de fantasma la de dame la calavera esa película esa historieta tiene algo guay tiene algo guay sí pero sí pero la historia tiene parecido porque en los dos creo que iba el abuelo con el nieto lo que pasa es que en uno era un adolescente en otro me parece que un poco más niño vamos a usar esto pero espero que no sea esto no puedo usarlo muy simple ¿verdad? tengo una llave ahí llave dorada todavía no no he usado la llave del todo tío yo no recuerdo me tenía que haber esperado un poco para usar el disco el problema es que tengo que seguir avanzando para encontrar más discos vamos a mirar el mapa me pone un punto ahí verde eso que puede ser será que necesito la llave dorada ahí no lo sé vamos a intentarlo vamos para no puedo usar esta puerta pero ¿por qué es? tontería tener que pasar por aquí todo el rato tiene que haber alguna razón de tener que pasar por aquí yo creo que la razón es porque esta parte tenemos que hacerla vestida de enfermera moderna disfraz de comando de ciencia ficción vamos a hacerla esta parte luego como tenemos que pasar por aquí nos cambiamos otra un momentillo hola hola me gusta me gusta nada espérate me voy a cambiar otra me gusta me voy a cambiar otra más sexy disfraz de criada yo creo que la de policía sexy está más chulo venga fin al cabo el juego no tiene tampoco menuda policía para ir poniendo multa la electricidad menuda policía vamos a cambiarla la vamos a poner un poco más sexy vamos con su gorra ahí enseñándole ombliguillo a ver el ombliguillo con su hostia es que está exterminator vamos para allá mira con su faldita muy muy típico de las policías ahí con faldita sí señor a ver apunta muy sexy muy sexy tiene un toque como muy seriote alicia que pierde algo de algo de sensualidad pero a mí me gusta me gusta está bien a ver aquí en el mapa pone que hay algo verde y supongo yo que hay algo que o no he cogido yo coger al mechero y ahora vale aquí no hay nada pues yo no recuerdo donde leche puedo usar la llave ahora la hemos usado en la vitrina y si es que hay algo por ahí que me pedía llave dorada ya que estoy voy a coger el botequín de alguna manera muy bien haz de porte a Grecia y por aquí abajo no recuerdo yo había aquí abajo la cocina hay una puerta o algo por aquí banana es un plátano es como es como tú te has dado cuenta el éxito que tuvo los minions con un humor tan tan flojo porque tampoco es que nada se no puede abrirlo o sea y no llega a entender porque un pequeño o sea el éxito que ha tenido como si fuese algo muy espectacular algo rompedor y luego los ves y se ríe gente que en teoría dice tú pero que son muy muy adultos o sea como le hacen gracia algo tan ya que eso que se ha infantilizado un poco pero que esto ha pasado muchas veces en la historia que esto no es extraño mecanismo a ver que mecanismo es ¿eh? ¿le disparo? como lo del baby Yoda bueno, el baby Yoda pues está gracioso porque dentro de la franquicia se la han cargado pero es que la han reventado pues es como gente que es adicta y le dan pues a metadona un poquito de metadona pues exactamente es lo mismo le dan un poco como de bueno esto estaba bien y si te fijas de algo que que tenés que considerar globalmente bueno porque si por ejemplo yo no puedo escoger por ejemplo a ver Indyla John y la calavera de cristal yo tengo que decir la verdad es una mierda de película y el guión es basura hay escenas que son mierda o sea que dices tú pero ¿qué coño estaba pensando a Spielberg? ¿por qué le tiene que hace caso a John Lucas? John Lucas es un guionista pésimo pero pésimo pésimo a pesar del golpe de suerte de la guerra de la grasa que a veces piensas como leche como leche tuvo tanta suerte de ir a de hilar algo así y de conectar con la gente así pero es que no tiene ni pene de cabeza o sea yo puedo coger y salvar partes ¿tú te acuerdas de la parte del mono? de los monos de Indyla John bueno mejor no te acuerdas mucho esa parte yo la salvo porque creo que la dirección de cámara es muy buena ahora dentro de lo que es la historia de la película y de lo que no tiene sentido es una mierda los monos son monos digitales que que te da pena dices tú pero bueno ¿qué coño le pasa a Spielberg? y y te das cuenta de que no es una obra no es que falle es que no no funciona por ningún lado ¿vale? entonces yo no puedo salvar esa historia de hecho yo en Indyla John creo ya que con la tercera con la cuarta se la han cargado se han cargado mucho de este ahora con la quinta yo no sé que van a hacer yo la veré porque bueno me gusta Steven el Pirber y lo voy a seguir hasta donde yo pueda porque por ejemplo he visto el gigante ¿cómo era? el gigante mi querido gigante mi amigo gigante que es una película horrorosa en todos los sentidos para mí me parece una basura y en todos los sentidos es que no entiendo ni el guión ni siquiera lo que quiere mostrar que no no llego a entenderla ni ¿qué coño te pasa? espera ¿por qué ha hecho esa mierda? entonces yo la vi y digo venga vamos a verla y te pero yo sé que eso es una mierda entonces la guerra de galaxias se la han cargado la segunda la trilogía se supone uno o dos y el tres episodio ya la habían medio reventado porque todo el mundo esperaba unos orígenes muy espectaculares muy épicos y al final fueron unos orígenes muy ramplones porque John Lucas es muy ramplón no tiene que apenas ideas originales y todo lo que él ha utilizado en su universo son de otros mundos que lo ha ido cogiendo tiene buen gusto y ha ido cogiendo temas temáticas de otros universos y ha creado el suyo propio vale esto es como pues aquí tampoco esto es como tener piezas de legos de otra gente o de pieza de delite de de otras personas que sí que tienen talento y han hecho esas cosas interesantes vas cogiendo lo que te gusta hasta que de repente queda una especie de monstruo que funciona el reloj muestra la 1147 vale no me voy a fijar la hora hay que cambiar algo el sonido está chulo yo estoy mirado esto es sol no vale estoy perdido ahora yo me estoy un poquito perdido a ver se puede abrir una puerta y la otra esta no se abría pero el sol también vale aquí ya hemos comprobado de que no hay nada dorado afuera tampoco no y esta de la ascensor abajo la electricidad yo sabía que habría que devolver electricidad y han puesto bala en los de la ascensor pues empezó a funcionar y ya está y me da una hora la 1147 me da la hora de la 1147 porque es un barril hay aquí hay cosas bueno yo he investigado bien es de que hay algo claro que es importante pero ahí voy hay dos cosillas un cuento y eso que es un raro ya ya espere espere vale voy a dejar el botiquín aquí mira que bonito mira te voy a dejar ahí te voy a dejar a la moza ahí y el mechero casi que también lo voy a dejar ahí porque espero que no me arrepiente no hace falta con que recargue cuántas me quedan nueve balas vale vamos a coger lo otro el ungüento pero es que tampoco me hace falta el ungüento ahora mismo no lo voy a coger lo voy a dejar aquí todo y esto no se romperá verdad vamos se rompe si el ungüento el ungüento este vamos a un huento este no si vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar aquí vendas bueno pues ya que estamos vamos a mezclar las vendas a ver aquí había algo pues había pasado y no había visto que se podía coger algo a ver va de policía así un poco decepcionante que iba a estar más sexy a ver voy a dejar el cargador los pebeteros podría pues sí pero no he visto yo ningún mensaje vamos a mezclar esto vale pueden ser puede ser no va a salir ningún mensaje pero si podría podría espérate eso el ungüento aquí tengo espérate yo he dejado por aquí algo guay vale voy a investigar los patatas aunque no sé yo si es un pebetero parece más bien una especie de va bien parece una fuente ahora fuente o una fuentecilla de estas para que me van los pájaros no bebé y toque se puede colocar algo aquí un símbolo de león ah vale esto esto tenemos que cogerle y ponerlo allí yo creí que irá para otro rollo vale 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 estoy seguro de que tendremos que usar para como voy que voy muy cargado de todo oye ahora que lo pienso me he puesto el disfraz donde guarda todo la mochila las pachatas son son pastizos las pachatas son pastizos ahí lo guarda todo guarda el cargador aquí hay algo a ver investigar bien los pachos son totalmente falsos tan hueco cuando se pone a pantallas negros y sacan las cosas realistas realistas eso es como es lo que te cuento no estamos jugando a este juego nos lo pasamos bien estamos muy divertidos y luego de repente te dicen que resulta que alicia es trans tú crees que soporta algo eso no aporta nada es más esa mierda se hace reflexionar diciéndose me han hecho que era todo todo el rato cada una moza que es una moza que está bien esta muchacha que ha tenido su hija y tal si le ponen que eso está bien un chispitín caído no los tiene aunque así los tiene muy bien eso que hay momento y esa puerta entonces es lo que quiero decir y en las historias actuales hostia está mirando algo ¿no? a que mira que mira que mira mira algo ¿no? sí pero la rueda ya la hemos usado ¿esto qué es? ah un león sí dice hostia con el susto creí que sería un zombie de la nada dice lo del mecanismo pero yo no los candeleros pero aquí no me da opción no me da opción no por aquí no hay nada tiene que ser tengo que entrar por el otro lado seguramente ah que hay ahí hay una máscara y ahí que hay munición enfrente no no hay nada tengo que abrir la puerta lo que sea que abra pues la llave tengo que seguir buscando pero por esta zona me parece que no voy a seguir porque toda toda la sección de abajo que palanca pero bueno yo que palanca has visto tú donde a lo mejor con un disparo espérate ya me estás haciendo que palanca que palanca donde hay una donde hay una palanca no la veo ah coño tú dices esa pero un disparo no creo yo hasta un disparo no creo nada muy tonto este juego algo tiene que más o más y no hace nada más que mirar para el poli ¿por qué miras el poli tanto? ¿está vivo? ¿está vivo? no está vivo solo era eso este se reinicia cada vez que entramos al parque nos vamos a dejar todas estas cosas por aquí voy a dar la vuelta y de camino de vuelta voy a subir arriba arriba donde estaba la tatua y eso voy a dar la vuelta por aquí por si se me ha olvidado algo porque esto ya lo hemos mirado el ascensor no funciona sin luz no funciona aquí todas estas puertas está con el tema de la llave del sol y alguna no sé de otra cosa pero bueno vamos a dar la vuelta reviso por si se me ha olvidado algo esta puerta no se abre es que también es del sol ahí abajo tampoco se abre nada ahí está la cocina esta que ya la hemos visto que es el altar ahí está está el botiquín todavía no lo he dejado fuera vamos nada vamos esto es el salón que aquí tampoco hay nada este va a ser arriba bueno no me queda otro sitio donde mirar arriba por la parte de la sala de la ah pues no lo he pensado pero creo que no me da opción creo que no me da opción pero bueno si me lo da ya no funciona espérate la cocina no eso tampoco que no he comprobado espérate ahora que me lo has dicho antes de irnos a esta zona vamos a mirar en el salón vamos a mirar en el salón madre mía aquí lo que debería poner es un cuenta kilómetro arriba en el raro de arriba no lo había pensado tampoco a ver si puedo cambiarlo a las 11 y 45 hay que cambiarlo ¿dónde está el reloj? no estaba por aquí ¿dónde está el reloj? ¿dónde está el reloj? las 12 ostia esto no lo es son las 12 ay mira ya para esto era lo he encontrado de suerte un libro de cuero no lo ha regalado no hace falta un libro de cuero rojo de aspecto antiguo y esto esto es para la biblioteca de abajo me está poniendo nervioso vamos Alicia tú y yo son los contra el mundo ¿dónde está el reloj? no estaba por esta zona abajo estaba abajo perdón estoy borracho de poder porque como he vestido de policía mira por aquí ¿no? aquí está puede ser puede ser ahora ha cambiado ha cambiado la hora ha cambiado la hora que cambia sí ya pues venga vámonos al antimonio antimonio vámonos al antimonio podía haber ido por los dos sitios era más rápido pero bueno vámonos a mí me gusta ver mover uno el culo ¿no? porque el culillo no se le ve mover con la falda que tiene se ve que tiene bajo unos pantaloncillos ahora no se le ve el culillo moverse pero me gustaba como se mueva Alicia Alicia se ve fuerte atleta seria persona adulta nada de andar raro a mí eso a veces me da un poco de coraje por ejemplo en Bayonetta tiene sentido de que el personaje vaya así rarillo pero en otro juego que se supone que va a avanzar en medio en medio también andaba raro ¿puedo usar aquí el libro? ¿puedo ponerlo aquí? no no puedo pues ¿dónde puedo poner el libro rojo? había sitio no para poner aquí por ejemplo voy a poner el libro no ya lo he examinado me ha dicho eso es lo que es rojo no, no pone nada no, no que no se puede lo acabo de examinar y no hay nada ni hay nada sino que hay que ponerlo ponerlo en algún sitio yo sí he visto por ahí algún sitio donde se puede poner un libro pero claro yo pensaba que era por aquí comprobar al lado no funciona lo mismo que colocar el libro y se abre esa zona el mismo retrato de Alekster Alekster Krawel sí vamos a subir por aquí a como sube la escalera muy bien muy bien han puesto una cámara y no se ve bueno pero le queda muy bien la falda le queda preciosa aquí se puede colocar algo este es el león que supongo yo que habrá que colocar cuando consigamos la herramienta como en el milagro de Benito que era San Pancracia y eso ya lo hemos visto ¿no? el simbolito ese tengo el libro ¿dónde le he hecho y puedo colocar el libro? ¿dónde le he hecho y puedo colocar el libro? ¿qué llave vea esta? tierra ¿por qué la estatua tenía un libro? ¿no? porque la estatua tenía un libro ¿no? yo creo que sí vamos a mirarlo en la zona podría yo no recuerdo que mis relaciones pero me he cargado el cuervo ¿por qué me he cargado el cuervo? no, no debía haberlo hecho ¿no? puede ser que haya cambiado alguna opción del juego a ver vamos a usar el libro ahora se puede intercambiar ah, pues sí se ha caído un papel del libro pues sí pues sí sí, sí, sí a ver entonces nada vamos a coger el papelote coger el libro azul vale pues tiene un símbolo y yo creo que es para ponerlo abajo ¿no? voy a poner abajo dibujo de un símbolo antiguo o si quieren que me ha aclarado algo eso vale vamos a mirarlo a ver si puedo quitar el símbolo ¿no? no puedo no no me da mala información vámonos policía a ver ahora voy a cambiar el traje una manilla ah, vale que tengo que ir por aquí por leerla venga ¿por qué me obligará a hacer el circuito este? tengo que seguir hasta que consiga un disco no puedo dejar la sesión hasta que termine con un disco usarlo yo creo que sí yo creo que sí tiene pinta porque tiene como un simbolito no, el juego el juego en sí no, estamos manejando prácticamente en cuatro pasillas o sea aquí sí que han utilizado bien los elementos yo creo que con esto abrimos las vitrines por Dios sé que también y por la mansión con esos tacones no creo yo que sean musano yo lo de los tacones las mujeres el mito es que se les queda un cuerpo más bonito que se les estilice y tal pero no, no entiendo no entiendo como pueden no pueden ir con esos tacones por la vida a ver esto que es este es para arriba ¿no? o será para la fuente puede ser que sea para la fuente vamos a probar que de vuelta más tonta doy ¿verdad Ana? que gota más bonita que gota más bonita viene ella de visita el león que estaba allí ¿no? bonita ¿qué te pasa? no, no no era el león aquí ah no que el león entonces es para la fuente esta es para la fuente vale pues vamos para la fuente la fuente tengo que bajar por aquí bueno puedo ir por el cuarto ¿verdad? pues bajamos por aquí y vamos por el cuarto vamos más rápido no, no sigue ¿cómo que no sigue? uy, esta se mata ¿eh? no, sigue arriba pero en la otra tú dices que es la otra también es un león yo creo que no yo creo que es para la fuente pero bueno venga vamos a probar vamos a probar yo creo que en esta fuente hay que poner una cara una máscara una cara ah pues no que es un león también eh bueno vale 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 no aquí no es para la fuente a lo mejor la fuente nos da el disco seguramente para esto vale pues vamos por el cuarto vamos más rápido a la fuente al final la mato al final la mato la pobrecilla le voy a cambiar el traje le voy a poner la de sirvienta si, si, si al final la voy a matar pobrecilla como tenemos que pasar por el cuarto la va a cambiar el traje le voy a poner el de sirvienta un ratito nada más y luego le pongo antes de grabar a ver si me da tiempo le pongo el normal y corriente así pues va variadita la muchacha se aburre un poco porque es que las zumbis tampoco es que sea el de enfermera es horrible vamos a poner de criada hola guapo os voy a dar a toscan de la vez está guapa si, si, si además mira que guapa le está maquillado y todo tiene cara de os voy a reventar la cabeza voy de criada malvada así está más así está más a fin y al cabo alicia está zumbada alicia la zumba os va a dar vuestra medicina alicia la zumba os va a dar y donde lleva las cosas eh donde lleva las cosas aquí casi si es de un liguero he oído moverse algo abajo se oye algo por ahí hay un zombi anda vuelta y que diferencia hay entre este y el otro de una puerta aquí han hecho un poco de trampa aquí han hecho un poco de trampa voy a coger un poco de medicina esto que es un cuento vamos a coger esto hombre hay que admitir una cosa el traje este que le pone más maquillaje le queda bien pero es cortito es cortito se le ve pero es elegante al final tampoco enseña mucho está bien está bien alicia está bien está respetada está respetada ahora me la he dejado así un ratillo y al mano la coleta no se le mueve todo el rato que lo de la coleta me ponía un poco nervioso dice que es parte ha dicho que es parte de una puerta pero yo no recuerdo yo no recuerdo yo maldita esquina como que me espero a ver que dime estoy esperado estoy esperado cuéntame cuéntame que me van a dar la llave pero siento que me van a dar la de tierra que espere a que espere que espero más arriba yo no recuerdo ninguna puerta yo no recuerdo ninguna puerta arriba con ese símbolo yo creo que hay que ponerle aquí en ataúd ¿por qué tendría que mirar en ese ataúd? he mirado 27 millones de abajo y pone este sitio no me gusta eso ponía en ataúd este ataúd ya lo he mirado yo antes no, no es de adorno a lo mejor a lo mejor más adelante por ahora no, está bien está bien está bien a mí además es que yo estoy disfrutando mucho porque el juego deja que exploremos el sitio y y me gusta ¿no? gráficamente es sólido el juego está chulo y es agradable andar con Alicia de arriba para abajo tampoco es que sea desagradable el personaje pues bueno me cae bien me cae bien Alicia yo creo que este sí yo creo que no a ver no, no vamos mira esto es raro no entiendo qué diferencia había entre esta cabeza y la otra podría haber dicho está rota por un lado o algo parecido pero bueno muy simple por ahora lo que veo es que el juego es demasiado lineal no sin ¿verdad? hostia son los tacones que lleva yo de tomar estoy disfrutando bastante del juego está bastante ah mira he podido grabar mira que bien que rico esto que es esto parece antiguo tal vez tenga cientos de años ya vas para un norteamericano cientos de años imagínate tú aquí que tenemos cosas de mil de años de antigüedad diario del doctor Arnold Howard Howard 5 de julio de 1981 aunque el grupo ha afirmado que existe desde hace varios siglos aún no he encontrado ninguna prueba definitiva de ello hasta ahora mi instancia en la residencia ha sido incómoda ya que me ocultaba muchas cosas a pesar de mi insistencia en que mi papel es el de un observador pasivo pasivo aunque no lo han dicho directamente creo que su objetivo final es un sacrificio ante este maestro el nombre se menciona varias veces en las conversaciones que he mantenido con ellos creo que el maestro se refiere a su dios aunque hablan de él como si viviera entre ellos en este momento llevo dos semanas investigando sobre ello y aún no está claro cuál es su objetivo final todo lo que sé es que están esperando que alguien venga a ellos alguien de gran importancia que cree debe iniciar algún tipo de gran acontecimiento quizás de naturaleza apocalíptica hay que ver en el inglés lo limitadito que hay porque esto es una traducción del inglés que más o menos la localiza como han podido ¿cuántas veces han utilizado el pronombre ellos? es que es una borrada son como muchos tres párrafos y lo voy a leer a ver vuelve a contar le voy a contar las veces que es la han repetido es este no me se menciona para las veces con uno a dos tres cuatro cuatro veces me parece que son dos cuatro seis ocho diez doce catorce líneas cuatro veces son una burrada son una burrada que el inglés es muy limitado utilizan una palabra para veinte cosas y luego al traducirlo pasa lo que pasa pasa lo que pasa es que ten en cuenta es que ten en cuenta que el inglés necesita un pronombre para saber a quién se refiere sí pero hay que utilizan ese pronombre y luego tú saca el significado a través del contexto no utilizan una palabra concreta para cada cosa cosa que en el español a través de la evolución y de los siglos sí que tiene y se está perdiendo eso se está perdiendo eso eso voy eso voy es muy limitado es que es muy es muy limitado para mí por lo menos es muy limitado coger medallón del mal me he dicho está para la puerta y es medallón del mal pero bueno hay un disco por aquí o sea pues no hay disco tal gramos bono hay un disco puesto vale pues lo vamos a dejar aquí yo creo que está bien hemos avanzado bastante y además este me ha quedado un super político esta sesión a ver si YouTube me la va a chafar me da igual pero bardito vamos a coger voy a dejar aquí esto lo vamos a grabar aquí y vamos a dejar la partida en todo lo alto todo lo alto vamos a dejar aquí que hoy ya está decido y a ver si mañana empiezo a andar está puesto si yo lo que quiero a grabar la partida venga pues viejo gramófono viejo gramófono parece que está roto hostia no java está roto me van a obligar a las pasar bueno igual llevo unos buenos tacones como la canción de era la hija de aquella canción de estas botas son para caminar pues estos tacones son para caminar venga vámonos donde lo grabamos arriba vámonos para arriba mira como corro pues hay que estar muy en forma tener que tener un pedazo de gemelo para andar con tacones que flipas Nancy Sinatra iba a decir era la hija de Sinatra no? era la hija de Sinatra estas botas son para caminar pues nada estos tacones estos taconazos son para la camina tú sabes a que me recuerda esto porque parte de esta melodía la meten en creo que en el working la fase aquella que estábamos dentro de un bicho algo parecido la vamos a grabar aquí si si la vamos a grabar aquí vale y la dasamos aquí en todos los altos en todos los altos si es un regalo me pongo malo de tanto esperar